Arrasó todo un pueblo. La ampliación de estas y otras noticias en la presente emisión de Fin de Semana en Primera Plana en América Televisión. Buenas noches a nivel nacional y llegando a todo el mundo, las noticias en Fin de Semana en Primera Plana en América Televisión. El cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, que hace seis meses fue condenado a prisión perpetua por traición a la patria, fue trasladado de la isla San Lorenzo a una prisión secreta de la Armada en el Callao. La operación se realizó en medio de rigurosas medidas de seguridad. La captura de Abimael Guzmán se produjo el 12 de septiembre del año pasado, cuando se hallaba junto a un grupo de sus más fieles seguidores en una vivienda de Surquillo. Inmediatamente después de su detención, que fue considerada como el hecho más importante del año, se le condujo a los calabozos de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, donde permaneció durante 15 días. El 24 de ese mes fue presentado a la prensa nacional y extranjera, ataviado con el típico atuendo a rayas de los delincuentes y dentro de una jaula. Luego, con absoluta reserva y en medio de las más estrictas medidas de seguridad, fue trasladado a la isla San Lorenzo, donde estuvo completamente aislado. Un tribunal militar se encargó del juzgamiento de Guzmán. El 7 de octubre, el responsable de la muerte de más de 20 mil peruanos y de la pérdida de millones de dólares, fue condenado a cadena perpetua. El gobierno decidió que el llamado camarada Gonzalo estuviera en una prisión de máxima seguridad bajo la custodia de personal militar para evitar un eventual rescate o una fuga. El día llegó. Esta mañana, los periodistas fuimos convocados a la Comandancia General de la Marina y de allí, siempre en medio de severas medidas de seguridad, conducidos a la Escuela de la Marina en La Punta, desde donde enrumbamos a la isla San Lorenzo para presenciar el traslado de Abimael Guzmán. Abimael Guzmán, el cabecilla de Sendero Luminoso, uno de los más sanguinarios grupos terroristas que ha operado en el Perú, ha permanecido por algo más de seis meses aquí, en esta prisión de la isla San Lorenzo. Ahora va a ser evacuado de este lugar para ser trasladado a otra prisión militar de alta seguridad. Fuertemente custodiado por efectivos de la División de Operaciones Especiales de la Marina, el cabecilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán es retirado de la prisión donde se encontraba en la isla San Lorenzo. La operación de traslado de cabecilla de Sendero también estuvo rodeada de estricta seguridad. Al abandonar la casa de reclusión a bordo de una camioneta, Guzmán iba celosamente resguardado por efectivos de operaciones especiales de la Marina. La vigilancia igualmente era por aire. Un helicóptero patrullaba permanentemente toda el área y sus alrededores a fin de garantizar el éxito de la operación. Al llegar al muelle, desde donde sería embarcado para su conducción a una prisión militar, se le colocó un chaleco salvavidas en una clara muestra del interés del gobierno por preservar su integridad física. En la lancha de rescate de torpedos, habilitada para el traslado, se instaló una jaula en la cual Guzmán fue introducido. 35 efectivos de la Marina, fuertemente armados, iban en la embarcación que conducía al terrorista. Entre tanto, el patrullaje por aire continuaba y tres botes Zodiac reforzaban la seguridad durante el recorrido. Faltando pocos minutos para la una de la tarde, luego de un recorrido aproximado de media hora, la lancha que conducía al jefe de sendero luminoso fue dirigida a un muelle de la Marina en el Callao, donde, según las primeras informaciones, se habría habilitado una prisión, la de máxima seguridad, donde permanecerá por el resto de sus días. ¡Gracias!